Saludos, bienvenidos a otros eventos de los últimos días, ya que se están cumpliendo muy, muy rápidamente de hecho. Solo compartiré este video con ustedes, que es un estudio que he compartido con algunos aquí, que estaban aquí conmigo, pero lamentablemente tuvimos algunas dificultades técnicas para traer el mismo mensaje a ustedes en vivo, mientras lo estudiábamos aquí. Pero por la gracia de Dios, quiero tomarme unos momentos, porque algunos lo han pedido, quiero tomarme unos momentos para repasar algunos del mismo material con ustedes, pero en un video condensado, mucho más corto. Ahora, muchos de los críticos y muchos que ni siquiera han tomado el tiempo de ver los videos y escuchar los mensajes, simplemente seguían por lo que dice el título. Y dicen que necesito detenerme de atacar la iglesia. Déjenme ayudarte y dirigir tu mente para estudiar las escrituras por sí mismo. No ataco la iglesia adventista del séptimo día, pero sí expongo la apostasía de la conferencia general, porque creo, basado en lo que la Biblia y el espíritu de profecía nos dicen, que necesitamos exponer la apostasía de la organización que está dentro. Ahora, aquí hay un punto aquí. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, a lo largo de los tiempos, Dios siempre tiene algunas pocas personas que representarían a la iglesia, que representan a la iglesia de Dios. Y siempre que el establecimiento o la organización a la que Dios le ha dado la tarea en supervisar los asuntos de la iglesia y para proteger los pilares de nuestra fundación, siempre que le han dado la espalda a los pilares de nuestra fundación, Dios siempre permite que sus enemigos vengan a destruir la estructura para destruir a la organización, pero perdonando a los pocos fieles que representan a la iglesia. La iglesia verdadera, por ejemplo, Dios permite que vengan los caldeos debido a la apostasía en los días de Jeremías, que leeremos un pasaje de Jeremías en unos minutos, les permitió que vinieran y destruieran la estructura, pero perdonó a algunos pocos hombres, a algunos pocos fieles como Daniel y sus amigos, que estaban entre esos pocos fieles, que Dios se paró para que representaran a la verdadera iglesia en cautiverio. Representaron a la verdadera iglesia en Babilonia, mientras estaban en Babilonia en cautiverio. Dios hizo lo mismo durante los días de Elías. Dios preservó a los siete mil que no se inquinaron a Baal. Ellos representaban a la iglesia verdadera, mientras la organización estaba en apostasía, adorando a Baal junto con Jezabel y Rahab o Aqab. Asimismo, durante la apostasía de la edad oscura, durante la edad oscura, Dios tenía pocos hombres fieles y mujeres, como los valdenses. Ellos representaban la iglesia verdadera durante el tiempo de los apóstoles. Tuviste la organización y luego tenías a los discípulos. Ellos representaron la iglesia verdadera. Pero muchos no estudian su Biblia para comprender. Aún la hermana White nos dice que de la manera en que Dios obró en el pasado, continuará trabajando hasta que Jesús venga. Por lo que debemos esperar que ocurra una apostasía más grande para que suceda. Porque se avecina un evento mucho más grande. Y ese evento es la segunda venida de Jesucristo, que pondrá fin a todas las cosas. Tengamos una palabra de oración. Padre amoroso, Dios que estás en el cielo, queremos agradecerte nuevamente por quitar las escamas de nuestros ojos para poder ver. Ayúdanos, Señor, a profundizar para estudiar tu palabra. No por guiarnos por, así dice el hombre, sino por, así dice el Señor. Oramos que nos ayudes ahora en el nombre de Jesús. Amén. Una vez más, estudia, el apóstol Pablo dice, para que te muestres aprobado ante Dios. Necesitamos entender, necesitamos estudiar y dividir correctamente la palabra de verdad, dividiendo la palabra de verdad. Comencemos aquí, en la pantalla de The Post Millennium. El estado de Washington hace el movimiento post milenario para abordar contra la desinformación. anti-homosexual y contra la ciencia. El proyecto de desinformación, proyecto de ley, permitirá a los funcionarios del gobierno decidir qué palabras y qué discurso estarán sujetos a enjuiciamiento penal y que la oficina del fiscal general aumentaría la vigilancia de los ciudadanos por violaciones percibidas de las prohibiciones de palabras y discursos. Ciudadanos se alientarían a denunciar a amigos y vecinos al estado para prohibir oficialmente frases, expresiones y pensamientos. Censurar frases, pensamientos y expresiones. Ataque contra la Biblia. Agreguemos prohibir el evangelio a eso. Esa es la agenda principal y ese es el objetivo principal porque Satanás sabe que tiene poco tiempo porque Satanás sabe de acuerdo a lo que dice Jesús en Mateo 24, 14. Este evangelio del reino será predicado a todo el mundo como testimonio. Entonces, vendrá el fin. ¿Piensas que Satanás quiera que llegue el fin? Entonces, eso significa que hay una guerra espiritual que pelear. Por un lado, Dios nos ha dado esta gran comercial del evangelio, su orden de ir a todo el mundo. Pero ahora Satanás está usando a los hombres para ir en contra de las leyes de Dios, para ir en contra de la voluntad de Dios, para poner fin al pecado. ¿Seremos capaces o nos avergonzaremos de Jesucristo? Fíjense bien en la pantalla esos pasajes ahí de Lucas 9, 26. Porque todo aquel Cristo dice que se avergonzara de mí y de mis palabras de él, el Hijo del Hombre, se avergonzará cuando él venga en su propia gloria y en la gloria de su Padre y de los santos ángeles. Un pasaje similar de Lucas 12, 9. Pero el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Próximo pasaje, Marcos capítulo 8, versículo 38. Cualquiera que se avergonze de mí y de mis palabras en esta generación adultera y pecaminosa, de él también el Hijo del Hombre se avergonzará cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Creo una de las cosas que Cristo estaba enseñando ahí es la hostilidad que se encontraron sus discípulos a la que se van a encontrar y la que se han encontrado y nosotros que hemos sido llamados a dar el grito final del fuerte clamor en la advertencia final al mundo anunciando el pronto el inminente regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros debemos enfrentar a un peor persecución que muchos que nos presidieron vinieron antes que nosotros pero esto es porque Jesús dice ¿qué haremos en otras palabras? ¿nos avergonzaremos en otras palabras de Él? Quieren controlar nuestro discurso nuestros pensamientos nuestro comportamiento nos avergonzaremos tendremos miedo nos avergonzaremos de Él continuemos fíjense de The Guardian necesitamos hablar sobre el extremismo y su alcance ¿a quién? al fundamentalismo cristiano el anuncio de que la policía de Queensland ahora considera que nosotros y nosotros Vila para ser un ataque terrorista motivado religioso dirigido en una ideología extremista cristiana debería ser debería constituir un cambio sistémico en nuestra comprensión de la amenaza terrorista en Australia australianos cristianos de clase media de edad media dos de ellos maestros tendieron una emboscada y mataron dos policías y un vecino esto debería terminar desencadenar y desencadenar un debate sobre nuevas direcciones en el extremismo en Australia ¿acaso no vemos los ataques que se avecinan? quieren controlar nuestro comportamiento frases pensamientos y expresiones ahora vienen con eventos de bandera falsa y nos están tendiendo una trampa como extremistas especialmente aquellos de nosotros que están exponiendo muchas cosas e incluso al papado en línea esto es solo una trampa la pregunta de nuevo vamos a ser avergonzados tener miedo de representar a Cristo leemos aquí de The Global Network mileniaismo en Australia el movimiento en Australia los tres asesinos tenían fuertes conspiraciones y vistas contra la hechicería uno de ellos en particular se le encontró que publicó diatribas paranoicas en varias formas en línea estas publicaciones varían en su contexto pero entre ellas hay evidencia que sugiere una asociación con el movimiento de la libertad un movimiento nacido a partir de la protesta contra la hechicería que crece para volverse más integral y conspiranoico en naturaleza ellos saben que muchos de nosotros cristianos no tomaron hechicería babilónica ellos saben ese es el motivo por lo que vienen con estas crisis para lavarle el cerebro a la mayoría para causarlos a ellos para que nos vean como extremistas fundamentalistas como ellos dicen como personas que están causando el caos en nuestro mundo los crímenes e incluso el disque cambio climático estamos rodeados por todos lados continúa diciendo el movimiento de libertad que existe en formas similares a través de países también se componen de una variedad de influencias y creencias mientras que la oposición a la hechicería babilónica y las cuarentenas asociadas han sido centrales y formativas otros elementos presentes en ciertos grados incluyen una preocupación cubanón con pedófilos satánicos las prácticas de los ciudadanos y retórica de tendencias y conspiraciones generales son tales como el nuevo orden mundial y el gran reajuste el gran reinicio creo que han estado viendo muchos de nuestros videos en línea ellos dijeron esas teorías de conspiración y estos seximistas alerta adventista y ahora dicen que son un montón de asesinos deben ser erradicados matados eliminados mis hermanos y mis hermanas Jesús advirtió acerca de lo que sucedería en Lucas 21 Mateo 24 y luego en el libro de Apocalipsis pero nos aconsejó he aquí el diablo echará alguno de vosotros en la prisión y seráis perseguidos seréis asesinados pero sé fiel hasta el final hasta la muerte porque te he dado una boca que hablar una serviduría para darles te he dado una comisión ser fiel hasta la muerte y luego después de que hayas cumplido con tu deber proclamando el evangelio de Jesucristo que nuevamente traerá el fin del mundo te daré una corona de vida fíjate lo que leemos aquí en volumen 5 de los testimonios página 136 cuando la religión de Cristo es más despreciada cuando su ley es más despreciada entonces nuestro celo debe ser el más cálido y nuestro valor y firmeza la más inquembrantable para defender la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandone para luchar contra la batalla del Señor cuando campeones sean pocos esta será nuestra prueba en este momento debemos reunir calor de la fialdad de los demás corraje de su cobardía y lealtad de su traición por lo que en este momento debemos esperar mientras estamos rodeado por todos los lados debemos esperar traición esperar algunas que se apartarán de la fe prestando atención a espíritus seductores y doctrinas de demonios pero también se nos dice aconseja que debemos ser firmes e inmovibles no negando nuestro Señor y Salvador Jesucristo observa otro pasaje a medida que la tormenta se acerca una gran clase que ha profesado fe en el mensaje de los tres ángeles pero no ha sido santificado a través de él ¿qué harán? abandonarán su posición y se refugiarán bajo el estandarte de los poderes de las tinieblas al unirse con el mundo y participar de su espíritu llegan a ver las cosas casi de la misma manera y cuando se presenta la prueba están preparados para elegir el lado popular y fácil el camino ancho hombres de talento y de trato agradable que una vez se regocijan en la verdad emplean sus poderes para engañar y desviar a las almas se convierten en los enemigos más acérrimos de sus antiguos hermanos cuando los observadores del sábado son llevados ante los tribunales para responder a su fe estos apóstatas son los más agentes los agentes más eficaces de satanás para tergiversarlos y acusarlos y por falsos informes e insinuaciones para agitar a los gobernantes contra ellos obviamente si algunos que están en la fe o estaban en la fe se apartarán de la fe y se unirán a las filas de la oposición obviamente esto tiene que ser algo que hayan estado haciendo antes de la crisis final tal como lo ha hecho la conferencia general antes de la crisis de el bicho porque nuevamente se acerca la tormenta renuncian renunciarán su posición renunciarán la fe ahora una vez más renunciando físicamente la fe pero apartándose de los pilares de los estandartes y se unirán con Babilonia y promoverán la hechicería babilónica el vino babilónica bueno noten en la pantalla se está cumpliendo horas semana de oración para la unidad cristiana la reunión de siete iglesias diferentes en victoria recuerdo en apocalipsis capítulo 2 y en apocalipsis capítulo 3 como jesús dijo mensajes a las siete iglesias no recuerdo que la iglesia católica romana era una de ellas que la iglesia pentecostal era una de ellas no recuerdo eso sino una de esas siete iglesias que la conferencia general como veremos envió a su representante ahí para entre comillas representar a la iglesia adventista no 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 representan a la iglesia adventista no me representan a mí representan a la conferencia general la organización la corporación que debe ser destruida así como dios destruyó todas las organizaciones antes que deben ser destruidas por dios eso es es decir y dios destruirá la destruirá porque ya no trabaja para dios ya no trabaja para dios más escucha ahora dice apostasía el trabajo dice la semana de oración para la unidad cristiana también se celebró en regusa la cita se llevó a cabo y participó y representó una oportunidad para qué para crecimiento espiritual y fraternidad entre iglesias de diferentes denominaciones siete iglesias cristianas la iglesia católica y quién más la iglesia adventista la iglesia ortodoxa romana la iglesia cristiana pentecostal y otra iglesia cristiana pentecostal en Vitora entonces leemos aquí que el motivo de esta reunión fue una oportunidad para el crecimiento espiritual por lo que debemos unirnos a la iglesia católica romana para que nosotros quezcamos ahora cuántos adventistas verdaderos leerán leerán eso y en lugar de cuestionar lo que está haciendo la conferencia general pero atacan al mensajero cuántos adventistas que realmente aman a Jesús harían cosas así sólo un adventista que ha puesto su confianza en la conferencia general o Ted Wilson más que a Jesús haría tal cosa o diría tal cosa escucha ahora semana de la unidad cristiana en el nombre del testimonio misionero una vez más cuántos adventistas se unirán estarían de acuerdo en unirse a la iglesia católica romana en unidad por el bien del testimonio misionero pregunta ¿al caso Dios le dio la gran comisión también a la iglesia católica romana? pregunta ¿al caso Dios hizo eso o sólo fue a los pocos fieles? pregunta ¿Dios incluso le dio la gran comisión al fariseísmo a la organización de ese entonces? No Amén ese es un evangelio diferente que han elegido un maestro diferente escuche ahora los britons meekly respondieron que el deseo de amar a todos los hombres pero que el papa no tenía derecho a su premecía en la iglesia ¿qué le pasó al espíritu del protestantismo cuando podemos ponernos de pie y decir que el papa no representa a la iglesia de Dios? ¿por qué nos estamos uniendo con ellos? y por el bien de la misión difundiendo la misión para el crecimiento espiritual dejo vuelvo a la historia nuevamente desde el principio en Gran Britania un cristianismo primitivo había echado raíces muy temprano hombres fieles habían predicado el evangelio en ese país con gran celo y éxito entre los principales evangelistas era un observador del sábado bíblico y por lo tanto esta verdad encontró su camino entre la gente por la que él trabajó hacia fines del siglo VI los misioneros fueron enviados desde Roma a Inglaterra para convertir a los bárbaros saxones inducieron a muchos miles a profesar la fe romana y a medida que la obra progresaba los líderes papales y sus conversos encontraron a los cristianos primitivos se presentó un contraste sorprendente estos últimos eran simples humildes y de carácter bíblico dominaban la doctrina y costumbres mientras el primero manifestaba la superstición y la pompa arrogancia del papado los emisarios de Roma exigieron que estos estas iglesias cristianas reconocieran la supremacía del soberano pontífice que harías en esta situación sabiendo cuáles son las consecuencias sabiendo que si no te unes a ellas en unidad firman un acuerdo con ellos adoren juntos con ellos por el bien de la misión entre comillas y por el bien del crecimiento espiritual que será su muerte si no lo hacen o lo negarías escucha ahora continúa diciendo nuevamente los británicos respondieron dócilmente que deseaban amar a todos los hombres pero que el papa no tenía derecho a la supremacía en la iglesia y que solo podían rendirle la sumisión que se debía a cada seguidor de cristo se hicieron repetidos intentos para asegurar su lealtad a roma pero estos humildes cristianos se asombraban del orgullo mostrado por sus apóstoles con firmeza respondieron que no conocían otro maestro que cristo amén ahora se reveló el verdadero espíritu del papado dijo el líder romano si no recibes a un hermano que te trae la paz recibirás enemigos que te traerán la guerra si no te unes a nosotros al mostrar a los saxones el camino de la vida recibirás de ellos el golpe de la muerte estas no fueron amenazas óseas la guerra la el engaño se emplaron contra estos testigos por una fe bíblica hasta que las iglesias de Gran Bretaña fueron destruidas ó obligadas a someterse a la autoridad del papa escuchen ahora ó vamos a ser destruidos por Dios ó vamos a ser destruidos por los hombres por ser fieles a Dios escoge este día a quien servirás elige hermano y hermana te unirás a Roma y evitarás la destrucción por Roma que aún Roma te destruirá ó vas a unirte a Cristo este es el gran conflicto gran controversia recuerda una vez más lo que dijeron semana por la unidad de los cristianos en el nombre del testigo misionero y en la pantalla pueden ver la imagen en el centro está el asorbispo católico representando a Roma y luego a la derecha está la conferencia general que representa a los adventistas ahí está el representante representando al adventista y atrás de él está el sol ven la flecha está este ídolo de Roma adoraremos a Roma eso es Ezequiel capítulo 8 es Ezequiel capítulo 8 hermanos y hermanas que se está cumpliendo están llorando por Tamuz están adorando a Nimrod tienen sus espaldas al templo de Dios los pilares de nuestro cimiento y están mirando en otra dirección adorando al este adorando el sol adorando a otro Dios han reemplazado a Jesucristo fíjense habrá un agudo conflicto entre los que son leales a Dios y los que se burlan de su ley reverencia para la ley de Dios ha sido subvertida los líderes religiosos están enseñando por doctrina los mandamientos de Dios los vinos de Babilonia como lo fue en los días del antiguo Israel así es en esta era del mundo pero debido a la prevalencia de la deslealtad y la transgresión aquellos que tienen reverencia a la ley de Dios ahora la respetarán se unirán con los poderes de la tierra para anularla los leales no se dejarán llevar por la pausa malvada por el corriente la corriente malvada pausa así que vemos que hay un contraste ahí la organización se ha unido pero que pasa con los leales que pasa con la iglesia verdadera nos uniremos a la organización y al unirnos a la organización nos uniremos a Roma nos uniremos a Roma cuando hacemos eso si nos apegamos a la organización esto significa que también nos hemos unido a Roma también sigamos adelante continúa diciendo ellos no menospreciarán lo que Dios ha apartado como santo no seguirán el ejemplo de Israel de olvido recordarán el trato de Dios con su pueblo en todas las edades y caminarán en el camino de sus mandamientos ese es el motivo por el cual estamos llorando y gimiendo los fieles se nos dice que no se unirán a esta unidad sino que llamarán a Israel al arrepentimiento oh hermoso pero muchos no quieren escuchar eso avancemos debe de ver no debe de ver compromiso con aquellos que invalidan la ley de Dios no es seguro confiar en ellos como consejeros nuestro testimonio no debe ser menos decisivo decidido ni ahora formalmente nuestra verdadera posición no debe ser encubierta para complacer a los hombres grandes del mundo pueden desear que nos unemos a ellos y aceptemos sus planes y que podamos hacer proposiciones con respecto a nuestro curso de acción que puede dar al enemigo una ventaja sobre nosotros pero escucha ahora decir que no hay una confederación a todos aquellos quien este pueblo diga hay una confederación isaías 8 12 debemos presentar la verdad clara y decididamente y permanecer firme a lo que Dios nos ha enseñado en su palabra no mirarais al mundo para aprender lo que escribirás y publicarás o lo que hablarais o lo que hablarais que todas vuestras palabras y obras testifiquen que no hemos seguido fábulas segunda de Pedro 1 16 también tenemos una palabra segura de profecía donde hacen bien al obedecer como una luz que brilla en un lugar oscuro pero ellos están siguiendo fábulas astutamente fábulas es lo que están siguiendo no quieren seguir la forma la verdad y la vida continuemos fíjense semana de oración por la unidad cristiana una ocasión para el crecimiento espiritual y la fraternidad obispo Monsenor Giuseppe la placa dijo que la unidad entre las iglesias se convierta en que el aliento de la humanidad así que sin la iglesia católica romana no podemos vivir sin unirnos con la iglesia católica romana no podemos crecer espiritualmente ¿aceptas eso? continuemos mario roseto pastor pentecostel nos invitó a abrir nuestro corazón a el espíritu que derrama alegría en nuestro corazón y nos hace vivir como hermanos don salvatorre sacerdote católico comparó la unidad entre las diferentes iglesias al trabajo de una orquesta musical donde diferentes instrumentos cada uno tocan melodías que componen una sola armonía que cautivan el corazón una vez más ¿cuántos adventistas están de acuerdo con eso? o no ven ningún problema con eso que podemos unirnos a Roma en unidad para el crecimiento espiritual para la armonía y también porque no podemos respirar sin Roma y por lo tanto tenemos que unirnos a ellos y luego podemos hacer dulce melodías musicales avancemos fíjense cuidadosamente leemos el arzobispo la placa dijo al final Dios nos preguntará si hemos tenido éxito entre amar en realizar el sueño de Dios el sueño de unidad fíjese ahora recientemente alguien me dijo ¿por qué sigues atacando la iglesia? ¿por qué predicas así? Cristo no predicó así eres tan malo cuando predicas no hablas de amor alerta dentista lo mismo dicen de mí Cristo siempre se trató de amor y le dije a la persona ¿alguna vez leíste Mateo 23? ¿cómo Jesús respondió reprendió a los fariseos? no encontramos la palabra amor ahí pero los reprendió por amor amén pero fue muy firme y severo hasta el punto y la Biblia también nos dice aquí que Dios a los que Él ama Él castiga y reprende y corrige esto de amor 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 se ha sacado tanto de contexto que nos hemos inclinado y también se lo pedimos prestado a los protestantes y a los jesuitas dicen amor es todo lo que necesitas mientras el pecado y la maldad se está apoderando mientras la apostasía se empeora sigamos una vez más dice esta noche pido que la unidad entre las iglesias se convierta en el aliento de la unidad de la humanidad dijo y luego Daniel Pasarreta el pastor adventista dijo a la mano derecha de tu pantalla dijo si queremos construir algo tenemos que derribar las barreras construir con paz es Jesús quien nos da solidez a nuestro proyecto para realizar el plan de Cristo que todos sean uno si quitemos las pilares de nuestro cimiento rompamos esas barreras esos muros hacia abajo que nos separan de Roma si dejemos diremos también la Biblia y el espíritu de profecía a un lado para que podamos unirnos a Roma en unidad para que podamos respirar y hacer música suave y agradable con Roma para que podamos entre comillas testificar al mundo con Roma quitemos los pilares de nuestros cimientos bueno esto es exactamente lo que han hecho consulte el libro el gran engaño consulte muchos de los libros de un nuevo orden apostasía cosas que han escrito chequen echen un vistazo el libro pregunte sobre doctrina echen un vistazo chequenlos han estado quitando los pilares de nuestro simiente poco a poco escuchen lo que leemos aquí de proverbios capítulo 22 versículo 28 que dice no quiten no los quiten no los remuevan el antiguo marcador que tus padres han puesto puesto significa pilar establecer no los remuevan pero ellos dicen no dijo el pastor adventista no queremos esas cosas queremos el vino de Babilonia escucha ahora así dice el señor párate en los caminos y que más y pide las antiguas caminos los caminos antiguos ahí son los cimientos antiguos busca el buen camino y encuéntralo y encontrarás descanso para tu alma pero ellos dicen no caminaremos ahí no quieren caminar en los senderos antiguos no quieren exponer a Babilonia no quieren hablar sobre la justificación por la fe nuestro mensaje de salud no esto está fuera de la puerta lo han echado fuera porque tienen la hechicería babilónica que ellos están promoviendo Jesús Jesús está fuera de la puerta es el anticristo a quien quieren ellos pero escucha lo que leemos aquí luz acumulada se ha mostrado sobre el pueblo de Dios pero muchos han descuidado seguir la luz en lugar están siguiendo a la organización y por este motivo están en un estado de gran debilidad espiritual no es por falta de conocimiento que el pueblo de Dios ahora perece ¿por qué están pereciendo? no serán condenados porque no conocen el camino la verdad y la vida la verdad que ha llegado a su conocimiento la luz que ha brillado sobre el alma pero que ha sido descuidada o rechazada los condenará aquellos que nunca tuvieron la luz para rechazar no estarán en condenación ¿qué más se podría haber hecho por la viña del Dios que se fue hecha luz luz preciosa brilla sobre el pueblo de Dios pero no lo salvará a menos que consientan a ser salvos por él y que vivan plenamente de acuerdo con ella y se transmitan a otras en la oscuridad luz preciosa verdad preciosa se nos ha dado pero hemos permitido que los líderes nos adormezcan nos hagan tontos y por qué los hemos permitido hacer esto y luego incluso defienden sus acciones eso significa que hemos rechazado de hecho Jesús quien es el camino la verdad y la vida en cambio hemos elegido perdón esta organización la conferencia general que quiere tumbar las barreras que ha estado derribando los muros las barreras los muros que representan la ley de Dios y los testimonios hemos sido llamados en Isaías capítulo 58 versículo 12 para ser reparadores del muro hemos sido llamados a aclamar y gemir por la abominación que se está haciendo dentro de la denominación tenemos que llorar y gemir contra esto de lo contrario Dios nos sostendrá culpables tengamos una palabra de oración amoroso Señor Padre Dios que estás en el cielo danos valor audacia Señor y fortaleza fuerza para pelear la buena batalla de la fe para exponer las obras del enemigo desde adentro y desde afuera para continuar la protesta hasta que Jesús venga perdónanos de todos nuestros pecados oramos en el nombre de Jesús Amén Alerta Adventista Atalaya despierta que la protesta continúa